El principal drama que han sufrido muchísimas familias durante la pandemia, además del ámbito sanitario, también es la baja de sus ingresos. Y la mejor forma que tenemos de poder aliviar ese verdadero drama tiene que ver con recuperar la capacidad de generar los trabajos perdidos. Y otra cosa completamente distinta es la discusión acerca de las pensiones. Lo que sí nos parece, y esperamos que la oposición en esto se ponga un poquito más proactiva, que pueda ser más flexible, es que de una vez por todas vayamos al tema de fondo. Y el tema de fondo es hacer una reforma a las pensiones que mejore definitivamente las pensiones de nuestros adultos mayores y de quienes están hoy día por jubilar. Otro retiro lo que hace es dificultar y alejar esa posibilidad. El retiro anterior dejó a más de 2 millones de personas con 0 pesos en sus cuentas de pensiones. De aprobarse otro, se sumaría a lo menos otro millón más de personas. Por supuesto que eso hace muy difícil el poder llegar después a una solución de largo plazo sobre las pensiones, que es lo que nos están pidiendo los chilenos. Que mejoremos definitivamente las pensiones. Así que le pedimos a la oposición que flexibilice su posición, valga la redundancia. Se llegó a un acuerdo en la Cámara de Diputados, nos gustaría que se honrara ese mismo acuerdo de la Cámara de Diputados, de manera de que ojalá en octubre tengamos aprobada ya una verdadera reforma a las pensiones. Ministro Belolio, Monkier, cualquiera de los dos, sobre ese mismo punto de la reforma de pensiones. ¿Cómo ven ustedes la posibilidad que planteaba la UDI de aumentar las pensiones a través de un impuesto? Por supuesto que todas las propuestas parlamentarias son vistas, son estudiadas y son escuchadas. Además, el gobierno ha planteado que esos seis puntos de cotización adicionales que se hacen de manera tripartita entre los trabajadores, entre el Estado y también los empleadores, ha habido una discusión. Algunos plantean que esos seis puntos vayan a una cuenta solidaria. La mayor parte de los ciudadanos, a través de las encuestas, lo que solicita es que vaya a una cuenta individual. Curiosamente, eso fue empujado por los mismos parlamentarios de oposición que querían que fuese hacia el fondo solidario. Ellos, a través del retiro del 10%, lo que hicieron fue incentivar que hoy día el 80% de las personas quiera que vaya a sus cuentas individuales. Pero el gobierno quiere seguir en la línea de que sea 3 y 3, de que podamos aumentar las pensiones inmediatas de aquellos que hoy día están jubilados o están por jubilar, pero sobre todo también de las familias de clase media. Y ahí está apuntada la reforma a las pensiones, así como también a las mujeres. Y las formas de financiarlo, el Ministro de Hacienda, ya lo ha dicho en varias ocasiones, un vehículo puede ser a través de las exenciones, puede ser de distintas maneras, y nosotros no hemos descartado todavía ningún instrumento.